Me fui lejos una vez dejando atrás la raíz la de mi madre en silencio llorando cuando volví fue por allá madre tierra de mi origen el dolor que ardía en mi pecho ardía como una pena de amor y allá lejos encontré a otros hombres como yo eran ausencias volviendo tristes girores de odio Anduve en pueblos lejanos oyendo gemir tu voz y en boca de unas copleras sentí que eras un temblor que me arrullaba cantando triste pero sin dolor hoy sé que en la copla viven el silencio y el temblor que viene de tus entrañas y que de ellos vengo yo y a mi tierra regresé envuelto en la cerrazón de una tristeza volviendo dejando atrás el dolor 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 dejando atrás el dolor